A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Pase bien, queridos hermanos de la familia de TBK. Un gusto estar nuevamente con ustedes, empezando con una gran fiesta, la fiesta maravillosa que el Papa Francisco nos regala y es el Día de Santa María Magdalena. Entonces vamos a escuchar el pasaje del Evangelio según San Juan en el capítulo 20 y dice de la siguiente manera. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, estamos de fiesta. Hoy la iglesia se viste de blanco porque estamos conmemorando a Santa María Magdalena. Recordemos que María Magdalena es una de las pocas o de los pocos discípulos y discípulas que se quedaron hasta el último momento con el Señor. El Señor estuvo allí a los pies del crucificado, allí viendo todo el sufrimiento, cómo iba haciéndose realidad, pues lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento sobre Cristo, sobre el Cordero degollado, sobre ese rostro sufrido de Jesús. Y miren qué hermoso detalle que no se quedó solo allí, sino que después de guardar tradicionalmente como los judías hacían el sábado, pues quienes son las primeras en llegar al sepulcro son las mujeres. Así que este día, esta fiesta de Santa María Magdalena, también es la fiesta para nosotras, las mujeres que estamos siempre al pie del cañón, estamos siempre dispuestas a servirle al Señor dentro de la iglesia. Y miren qué bonito cómo el Evangelio rescata cada detalle de las expresiones de María Magdalena. Y dice de que ella llega tempranito en la madrugada a buscar a su amado, a buscar a Jesús, a quien ella siempre le sirvió y en quien ella encontró la paz en esta vida. Y al ver de que no estaba, pues recurre a las personas indicadas, a Pedro y a Juan. Entonces, pero vean qué lindo, a pesar de que ella corre, ella no se despega de allí y empieza a llorar. Pero qué bonito que las lágrimas de una mujer no nos dejan allí contraídas, no nos dejan allí encerradas, sino que nos mueven a la acción. Y ella en sus lágrimas se queda buscando. Y como dice la Biblia, el que busca, encuentra y fue la primera que mira a Jesús resucitado. Y Jesús le dice mujer, el título mujer, le enaltece y le dice después el nombre María, le da identidad. Dejemos que Jesús nos identifique, dejemos que Jesús sea el que nos llene de gozo y que Él decida qué hacer con nuestra vida, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos por su reino. Entonces, en esta fiesta los invito a que nos unamos en comunión con Dios y estemos dispuestos a escuchar lo que Él quiere que hagamos nosotros en esta vida. Entonces, esa es la invitación de este día y paz y bien. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.